En un operativo sorpresa se logró interceptar este vehículo en el que al parecer dos técnicos de Sedatos intentaban huir con computadoras y documentos que tendrían información sobre el trabajo que ha cumplido esta empresa en los últimos comicios. La información se difundió a través de la cuenta de Twitter Dato Certero, en la que se presentan fotografías del vehículo interceptado muy cerca de las instalaciones de la empresa encuestadora. Según la cuenta de Twitter Dato Certero, el director de la empresa Sedatos, Ángel Polivio Córdoba, habría salido de su oficina con información comprometedora antes de que degue personal de la Fiscalía al lugar. De acuerdo a Dato Certero, Córdoba huyó en un auto BMW con dos computadoras y una caja fuerte. Además se informa que funcionarios de la empresa habrían quemado información que se encontraba en la oficina. El vehículo interceptado y las dos personas detenidas en él se encuentran ya en la unidad de flagrancia de la Fiscalía, mientras que en las oficinas de la empresa de Sedatos se encuentra personal de Fiscalía y Policía Nacional inspeccionando el lugar. En los últimos días, a través de redes sociales, se han difundido videos en los que se denuncia una posible alteración de datos y supuestos pagos a funcionarios de Sedatos, con el propósito de beneficiar en los exit poll y encuestas al ex candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lazo Mendoza. Fabricio Ceballos, Ecuador TV